Música Dale mi amor, te quiero Dale mi rey, te quiero Dale mi rey, te quiero Dale mi rey 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 Creo que ahí está bien, creo que me pase también No ahí está bien, vámonos Dale mi rey 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 Rato, 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 rato Rato, 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 rato Rato, rato Rato, rato, rato Rato, rato Rato, rato Rato, rato 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Intenta prender el lodo ¿Ah? El odómetro, el odómetro ¡No! ¡No! ¡Está hecho pedazos de esto, no! Se puede pasar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está hecho hueco aquí! ¡Esos son mis hijos! ¡Bien! ¡Varón es! ¡Padre lindo! ¡Quédate quietito, mi amor! ¡No te muevas! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡No te muevas, mijito! ¡No te muevas! ¡No te muevas, mijito! ¡Tanquilo, déjale! ¡Sí, sí! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Quédate quietito! ¡No te muevas! ¡No te muevas, papi! ¡No! ¡Quédate ahí, papito! ¡Quédale mucho el tomillo! ¡Ya, mi amor, ya! ¡Tranquilo! ¡Ya, papito, ya! ¡No, acuéntame, boca arriba! ¡Acuéntame, boca arriba! ¡No, aguántate, aguántate! ¡Aguántate, aguántate! ¡Párate para no te muevas! ¡Quédate quietito, quietito! ¡Párate quietito, quietito! ¡Jala de esto para allá, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quédito, quietito, quietito! ¡Tran! ¡Boca arriba! ¡No le saques del casco! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, no le saques, no le saques! ¡Deja! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Se saquieron las piedras de esas de ahí! ¡Ah! 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 ¡No, no le saques del casco! ¡No, no, no! ¡El tobillo! ¡Ya, mi amor, ya! ¡Ya, papito, ya! ¡Sí, yo también! ¡No, no, no, no! Recuerda esto siempre, el día que fallas, a todos se les olvida que también han fallado, el día que te equivocas, todos se sienten perfectos para juzgar, el día que te caes, a todos se les olvida que estuvieron en el suelo, tú sabes quién eres, eso es lo único que te debe interesar, sigue viviendo tu vida y da lo mejor de ti, y no le prestes atención a los que solo saben hablar y criticar, recuérdalo hijo, eres el mejor. No, 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 no Gracias.